En el lenguaje común de nuestro tiempo, la palabra fariseo ha venido a significar un sinónimo de hipócrita, falso. No es definitivamente un elogio decirle a alguien, mira, eres un fariseo. Jesucristo fue principalmente el profeta que denunció esta falsedad de aquellos que se hacían pasar por muy buenos, los fariseos. Originalmente, los fariseos se supone que se preocupaban de la fidelidad a la ley, se supone que ese era su gran interés. Entonces, vamos a ser fieles a la ley de Moisés, vamos a predicar la radical obediencia a la ley y de esa manera, cumpliendo nosotros la parte de la alianza, podemos esperar que también Dios haga la parte de su alianza y por consiguiente nos libere del poder de los enemigos. Esta era la idea fundamental de los fariseos. No es una idea perversa, aunque desde el principio está infectada de cierto orgullo. ¿Cómo así que vamos a tener esa capacidad de cumplir la ley por nuestras propias fuerzas, con nuestros recursos interiores? No es buena idea, pero tampoco parece una idea perversa. La perversidad, en cambio, empieza cuando al descubrirnos incapaces de esa bondad y de esa coherencia que pide la ley de Moisés, entonces empezamos a decirnos mentiras, empezamos a retorcer la interpretación de la ley para encontrar en esa ley, así retorcida, así interpretada a nuestro amaño, encontrar de todas maneras un juicio favorable y creernos que somos justos. Lo importante, entonces, no es el alto propósito que se hacían los fariseos, sino el hecho de que, al no alcanzar esa estatura moral, se decían mentiras y empezaban a presentarse como lo que no eran, es decir, a cuidar únicamente la fachada. Es así como un grupo, esencialmente religioso, un grupo dentro del judaísmo llamado los fariseos, empezó a caracterizarse por la hipocresía. Pero el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 12 de San Lucas, nos enseña algo muy importante sobre esto de la hipocresía, porque nos hace ver que uno cae en la hipocresía, básicamente, por miedo. El tema central del Evangelio de hoy es el miedo. Si le tienes miedo a que tu imagen se destruya, te vas a volver hipócrita. Si tienes miedo a enfrentar tu pasado, los pecados que has cometido, entonces vas a terminar mintiéndote y a tratar de mentir a los demás. Y es interesante el remedio que propone Cristo. La mejor manera de curarse de ese miedo a la gente, es descubrir que sólo hay uno que de verdad merece nuestro respeto y nuestro temor, santo temor, y ese es Dios. Y aquel que reconoce la inmensa majestad, aquel que reconoce la completa sabiduría, el perfecto conocimiento que tiene Dios, y su poder que no conoce límites, ese que reconoce la inmensidad de Dios, y que aprende a reconocer con ese respeto y temor a Dios, entonces le pierde el miedo a los otros. Y aquel que entra en esa escuela del verdadero temor de Dios, adquiere suprema libertad. O sea que fíjate esa hermosa paradoja. Un miedo que te libera. Un miedo que te libera de los demás miedos. Por supuesto, esto no es todo lo que hay que decir sobre el temor de Dios. El temor de Dios es algo mucho más hermoso. Y eso finalmente termina siendo temor de ofenderle. Pero siendo realistas, el ser humano al principio necesita tener conciencia de las consecuencias de sus pecados. Y por eso, ese hermoso don del Espíritu, que es el temor de Dios, como que nos pastorea desde la imperfección del que teme un castigo, hasta la alta perfección del que simplemente teme ofender. Así que ya aprendemos cuál era el error de los fariseos, en dónde estaba la raíz de su incoherencia, en el miedo, y cómo se sana esa raíz. Alabado sea Jesucristo.